La Autoridad Fiscalizadora Nº 23 de Carabineros, con asiento en la Tercera Comisaría de los Andes, comenzó la fiscalización de los distintos puntos de lanzamiento de fuegos artificiales en el Valle de Aconcagua, como son el Cerro de la Virgen en los Andes, Mina Caracoles en Rinconada, los Llanos Nortes en San Esteban y la antigua Cuesta Locampo en la comuna de Yayay. La idea de Carabineros es ver que las empresas contratadas para llevar a efecto estos espectáculos pirotécnicos cumplan con todos los requerimientos legales que se necesitan como elementos técnicos de emergencia y seguridad. De acuerdo a lo informado por el Mayor Pablo Donoso, Comisario de Carabineros de los Andes y Jefe de la Autoridad Fiscalizadora, se están visitando los distintos lugares con la idea de que todo ocurra dentro de las indicaciones que realiza la autoridad, sin que existan imprevistos. Nosotros, obviamente, conforme a las instrucciones de la ley y facultades que nos otorgan, hicimos el primer chequeo, la revisión de los permisos, obviamente, que estuvieran al día y que reunieran las condiciones de seguridad tanto los lugares donde se van a realizar estos eventos y también las condiciones de seguridad que trae dicha empresa para el momento de la realización de los fuegos artificiales. Uno de los puntos en que se puso énfasis es que existe seguridad en los lugares donde se instalarán cargas explosivas, de tal manera de evitar robos, y al mismo tiempo que los vecinos no estén expuestos a accidentes. Esto último, considerando que los puntos de lanzamiento son también espacios abiertos al público durante el resto del año. En este sentido, es que entre los requerimientos que se deben cumplir está la participación de una empresa especialista en este tipo de eventos que cuente con un ingeniero calculista y que se cuente con la distancia reglamentaria para que no exista peligro de accidentabilidad. En estricto rigor, guardia de seguridad no, pero sí se le exige un prevencionista de riesgo, un experto en manipulación de explosivos y que mantenga un área perimetral donde están instalados los fuegos artificiales con una zona, nosotros la llamamos zona primaria, zona de seguridad. Se le exigen algunas medidas, pero guardia de seguridad propiamente tal no, pero sí, ellos deben, porque ellos ya instalan sus elementos el día anterior, deben tener gente que se preocupe o que esté preocupada del resguardo de que estos elementos no vayan a ser sustraídos o puedan ser utilizados en forma inmediata. En el caso de no cumplirse cualquiera de las exigencias, la autoridad fiscalizadora está facultada para no autorizar un espectáculo hasta cuatro horas antes de que éste comience. El oficial policial destacó la importancia de este tipo de fiscalizaciones, pues dan tranquilidad a la comunidad y a los municipios involucrados que el espectáculo será de calidad. Gracias por ver el video.